... apenas iniciando en esta gran super ocasión, escuche Vamos con este numérito, se llama, se titula, dedíquenselo a su novia, a su amante, a su esposa Si es que es un sancho, solamente dile, sé, sé que te fallé, pero más vale pedir perdón que permiso ¡Vamos a bailar! El famoso mundo de... Matos, atentos, atentos, como siempre siguiendo la huella El alma de los sonidos en Puebla Todos los bandidos que rilla presentes Llevan, llevan, na' vos, ya no llevan los dos, loco, perjo, canadá, matitos carres Y nada más, el famoso morro, el chamombo, el palo, el kicker, el patrón, la insón, la receta Y vieja, que también está muy vieja El famoso corazón, chumá El mojarrazo, albiná El poteco, pachón, pechón El famoso corazón, es el beso, panes El famoso corazón, es el chicharrín, es el troza El mascota, el chaleque, el chonito El famoso rico Richard es el persever why El famoso marihuelo Trypa con el unglo en el cuerpo, el Goku, el famosobei El famoso spodeco, ¡el famoso spray! Ahí te hablaré pigeon, es la noche paranzitos Punta, pija, es el trinco El cuchero, pato, el cachete El famoso, pijón, pijón El famoso, el rico, siempre con el internacional Lleva, lleva, lleva Vamos a bailar sabroso Iniciamos esta noche El peregrino, peregrino, peregrino Desde el alma de los sonidos en Puebla Toda la banda de Barrio Sagrado Vamos, maldito, detención, penecente Atene, sabroso Así iniciamos Se llama ese porque te fallé Esa noche la hermosa niña ¿Como siempre te corazón? Que es mi guerrino Porque se que te fallé Dicenlo tu esposa Cofroso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pellegrino Vamos a bailar sabroso, verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera, pinces locos Y el teléfono apagado Y el teléfono apagado Y el teléfono apagado Todos los pinces locos ya presentes Y el teléfono apagado Y el teléfono apagado Esta noche para el polo El famoso cuerpo Y ese matador El famoso cuerpo Y ese detenido Como siempre conviene El teléfono apagado Quelen Llegan El señor ser tus seguidores, pero no te lo demuestran los malditos carris haciendo tu presencia.